hace tiempo que vengo pensando en hacer un reto entonces vamos a hacer algo voy a llamar a un amigo que no sabe volar un drone y pues vamos a ver qué tal lo hace su primer vuelo con el drone ah ah y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede caer, así de fácil. No, no se puede caer. Llegamos al Cerro Zapotecos, está como a 20 minutos de Puebla. Y aquí he venido a volear muchas veces, entonces es un área despejada, hermosa, ¿sí? Y casi, casi sin bulla urbana. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a ver, vamos a ser testigos del primer vuelo de dron de Nico. Él está un poco nervioso, pero yo estoy más nervioso. ¿Podrá volar el Inspire One sin destrozarlo? Sin destrozarlo. Pues muy bien, entonces vamos a comenzar con el reto. Pero antes, pues mínimo, ¿no? Una pequeñísima... No me quiero ni mover. ¿Estás nervioso? No me... Así... Así estoy bien. Sí, inducción. Muchas cosas. Bueno, ok. A ver, pues. Ya, con este... Nico, si estás viendo a esto, espero que no destrozes en tu primer vuelo el Inspire One. Nico, ¿alguna vez has volado el dron? No. ¿No? ¿Nunca? No. Pero esta va a ser la primera vez, ¿no es cierto? La primera vez. Ok. ¿Estás nervioso? Sí, mucho. Sí. No te pongas nervioso. Ok. Como que ya se me está pegando el control. Ya. Prendemos. Prendemos. Hacia abajo y hacia afuera. ¿Hacia abajo ya? No. Ok, suelta. Prendió, prendió. Ya. Prendió. ¿No? Ok. Muy bien. Le quitamos. Ajá. Quitarle ahí. Confirma que hay problema. Confirmado. Y. Y entonces, con el de la izquierda, despacito hacia arriba. Un poquito más, poquito más, poquito más. Ahí, ahí, ahí. Suelta, suelta. Ajá. Muy bien. Como vamos a hacer un vuelo seguro, ¿no? O sea... No sé si ves el drone o ves la cámara. Vamos a hacer... Mira el drone. Ok. Vamos a bajarle el tren de aterrizaje para que cuide la cámara, ¿no? Ajá. Ok. Ya. Entonces, con el de la izquierda. Ajá. Con este. Sí, sí, sí. Izquierda. Digo, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Perdón, con el de la derecha. Ajá. Así. Ahora vente para acá. Siempre acuérdate, con el de la izquierda, subes y bajas, ¿no? Para mantener la altura. Suelta. Ajá. Ahora otra vez. Bájalo un poco. Trata de mantener siempre la misma altura. Por ahí, ¿no? Eso. Viene al horizonte y más o menos checa. ¿No? Ya. ¿Nervioso? ¿Está tranquilo? ¿Todo? Como que me tiemblan las piernas. Ok. Hacia adelante. Hacia adelante. Está subiendo. Baja un poquito. Ajá. Por ahí. Sigue él hacia adelante. Hacia adelante. Bien. Ahí nomás. Ok. Ahora vas a intentar hacer un cuadrado. A ver. ¿Sí? Al cuadrado, al cuadrado. Ajá. A la izquierda. ¿No? Que no se baje. Ajá. Ahí. Ahora lo traes. Ahí nomás. Izquierda, derecha. Bien. Recto. Sí, 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 sí. Ya hice como una bomba. Ok. Muy bien. Ajá. Hacia atrás. ¿Cuál es freno? Para allá. A ver, ándate hacia la derecha más, 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 más. Mantenemos la altura. Dale más, dale más. Dale más. Dale, dale. Trata de no moverte tú para que mantenga siempre cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ajá. Ahora para adelante. Bien. Ahora, ahí nomás. Izquierda. Levantamos. Súbelo un poquito. Súbelo un poco más. Muchísimo polvo. Súbelo un poco más para que no levante tanto polvo. Ajá. Ahí. Izquierda. Izquierda, izquierda. Bien. Alto. Ahora para acá. Hacia nosotros. Recto hacia nosotros. Ahí, ahí, ahí. Dale más a la derecha. Alto. Más a la derecha. Para aterrizarlo. Despacio, aterrizo. Es un poquito más rápido, ¿no? No, porque y si me voy de derecha. Más acá. Más adelante. Más a su. Muy bien. Ya, bájalo. Eso. Dale. Dale. Despacito. Viene, viene, viene. No, pues ya se acabó la pila, ya. ¿Cuánto estamos de pila? 43. Listo. Ah. Está medio calor, profe. Este ching. A ver, ¿cuáles son las primeras impresiones? Mucho nervio. Estudan las manos. Pero... ¿Está muy difícil o no está difícil? No está difícil, pero se siente como ese nervio de que se puede caer. Agastar duda cochinada. Pero estuvo bien. Para ser la primera vez, estuvo bastante bien. Pero como que se siente uno poderoso. Primer vuelo, súper nervioso. Ajá. Pero todo muy bien. Muy bien. Listo. Súbelo. Nada más. Ahí. Ajá. Gíralo. La rotación. Este. Ajá. Más o menos tenlo al frente tuyo. En medio de los... Entre el árbol y la casita. Para que vaya por ahí. ¿No? Y darle la rotación necesaria para que pueda irse para allá. Hacia adelante. Fluido. Ajá. Entre la casita y el árbol. ¿No? Porque sabemos. Ahí no más. Y aquí a 100 metros. No, pues no pares. No pares. Tienes que de reojo ver si llegas a 100 metros o no. Ajá. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. 102, me pasé. Muy bien. Luego, ¿qué? ¿Cómo? Ahora, vamos a regresar. No, veo un poco. Ahí está. Un, dos, un, dos. Me siento muy lejos de mi alcance, profesor. Listo. Grabando. Estamos a 54%. Dale, recto. Se ha girado. Dice que sí. Se ha girado. Ahí está, ¿no? Ahí creo. Ya. Regresa. Por el de la derecha. Regresa hacia atrás. Ahí vengo, ahí vengo. Hacia atrás. Alto. O sea, ¿por qué? Obviamente te tienes que acostumbrar. Digo, no, el primer día, pues no va a ser que te acostumbres, ¿no? Tan rápido. O sea, ¿cuánto, cuánto distancia necesitas para el frenado, no? Sí. ¿No? Porque no es sueltas y ya se queda. Lo hago aquí con mi piuco. Si no, frenas. Claro, entonces ya. A ver, tráelo un poquito más. Bájalo. Bájalo un poco. Estamos a 46%. 46%. A 7%, 7%. 7. 6%, 5%. Y cuando llegue a 3%, pues ya lo podemos bajar. Vale, suelta. Suelta. Y ya baja solo. Y me apaga. ¿Qué tal? Pues parecía muy fácil, ¿no? Pero ya me veo en la espalda, de verdad. Como de tensión, sí, sí, sí. Es un gran peso tener un rondo. Presión. Pero mira, te lo llevaste 100 metros para allá. No se me cayó. No se cayó. No me endeudé. Todo bien. Está bueno. ¿Está bueno? Está bueno. Me siento un máster ya. Qué adrenalina. Qué es adrenalina. Esa es la palabra. Y lo mejor es cuando uno no graba, ¿no? Pues es muy fácil. ¿Quieres ir al baño? Creo que ya fui. Creo que ya. Ya no es tan necesario. Ese era el olor. Estaba pendiente de todo. El olor de los nervios. No, pues mucha presión. No hay que olvidarse de las necesidades básicas. Mucha presión. Mucho nervio. No es fácil. El drone, ¿eh? No es fácil. Yo pensé que sí. ¿Sí? No, yo dije, no. Subir, bajar, subir, bajar. Subir, bajar. Izquierda, derecha, arriba, bajar. Pues te acostumbras, ¿no? Yo creo que es cuestión de volar, volar, volar. Utilizar el simulador. ¿No es cierto? Bueno, muchas gracias, Nico. A usted, profe. Gracias. Un saludo para allá. Ahora yo siento todo un drone master. Pues ya, la siguiente. Voy a comprar un drone. Bueno, pues. Gracias por la elección. Espero que les haya gustado este... ¿Cumplió el reto o no? Sí, sí, muy bien. Cumplió el reto. Ya saben, si les gustó el video, si les pareció interesante, ¿no es cierto? Like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Con otro reto. Es increíble. Muy bien. Gracias.